¿Alguna vez te topaste a alguien hablar seriamente de los juegos de Sonic en 8 bits? Cualquiera que ande metido en el mundillo de la eriza azul reconoce sus aportes a la Sega Master System y Game Gear. Incluso algunos se ponen los anteojos de NER para tirar sus curiosidades loquenderas como En triple troble sale Hideo Kojima en los créditos. O En Sonic 2 hay un final donde Tails muere. Pero para hablar que tan buenos están los juegos, ahí ya todos bajan las manos porque nadie los jugó. No es que estén perdidos ni nada por el estilo. Sega intentó que puedan ser jugados de muchísimas formas, e incluso puedes conseguirlos en su último compilado. Pero simplemente quedan como una curiosidad y nada más. Tanto es así, que antes de que saliera Sonic Generations le preguntaran a Takashi y Tsuka si pensaban añadir algunos niveles de Game Gear para la versión de 3DS. Y él se cagó de risa respondiendo con un rotundo NO. ¿Pero por qué pasan de largo con esta saga clásica del erizo? ¿Tan malos son? Bueno, todos los Sonic son malos, claro. Pero, ¿qué tan diferentes son a los títulos más populares? Hoy vamos a revisar todos los juegos en 8 bits. Bueno, solo los principales, porque son un chingo. Analizaremos más concretamente sus versiones de Game Gear, ya que la mayoría se encuentran ahí y son los que Sega generalmente portea en cada generación. Aunque de haber alguna diferencia a remarcar, hablaremos de sus contrapartes de Master System. Como si no fuese de otra forma, empecemos hablando del Sonic 1 en 8 bits. Este es el primer juego que no fue desarrollado por Sonic Team y se lanzó apenas unos meses después de su contraparte más conocida, demostrando que Sega ya quería forrarse de billetes con más de un juego anual desde su nacimiento. Los que se encargaron en hacer esta versión fue Ancient, que así de primeras no te suene de nada. Pero, ¿y qué si te digo que es la compañía de videojuegos de Yuzo Koshiro? Ahí ya te despertó el interés, ¿verdad? Si lo conoces, ¿verdad? El maestro detrás de las bandas noras de Streets of Rage, Shinobi y Ethereum Odyssey, comenzó a trabajar en su empresa con una edición muy particular, ocupándose de la música y su hermana de la dirección. Más allá de unas notas de diseño para respetar la esencia que querían conseguir con el erizo, podían hacer lo que ellos quisieran, y vaya que lo hicieron, porque más allá de que comparten personajes y trama, el juego es mucho más que un port downgradeado de Sonic 1. Lo primero que vemos luego de presionar Start es que, en lugar de las clásicas cartas de título que nombran el nivel y vas directo a la acción, te presentan el recorrido que vas a hacer dibujado arriba del mapa de la isla. Esta es una edición que puede parecer pequeña, pero ayuda a entender mucho mejor cómo está estructurada o la pequeña tierra que Sonic debe salvar. En el original, pasabas de una mazmorra a un casino a un laberinto enchumbado en agua. Es casi como si no se pusieron de acuerdo en cómo iban a ordenar los niveles. Oh, espera. Es una lógica de videojuego igual. No es para matar a SEGA por haberlo hecho un poco menos consistente. Dos veces. Pero que el equipo de Yusokoshiro no solo haya hecho un mapa para identificar nuestra progresión, sino que cada nuevo mundo sea congruente con nuestro trayecto, es digno de aplaudir por tal atención al detalle. Es un añadido que acabas apreciando más por ser un diferenciador muy notorio del de Genesis. Otro gran cambio es el cómo funcionan los anillos. En Sonic 1 y muchos otros juegos del erizo, es muy común que uno pudiera recoger todos los anillos que tirabas al recibir un golpe, lo que provocaba un serio problema en su curva de dificultad, porque el sistema se prestaba demasiado para explotarse. No importa si te pegaban como mil veces, igual no te pasará nada porque siempre recogerás los rings que perdiste para aguantar un golpecito más, siendo el verdadero peligro las trampas de esta kill. En su versión de Game Gear, ni bien te golpeen, ¡estos se van para siempre! Si quieres resistir un golpe más, debes buscar más anillos por el resto del nivel o simplemente volverte bueno en el juego. Y este no es el único ajuste de dificultad que hicieron, porque si te pones ansioso y juntas los 100 anillos, se te recetará el contador a cero a cambio de darte una vida extra. En otras palabras, puedes ser vulnerable a la muerte. Cuando lo jugué por primera vez, asumí estos cambios con una limitación de la memoria de juego, pero indirectamente produjeron que este sea algo más desafiante. Esto hace que te pienses mejor las cosas y no vayas en piloto automático apretando solo hacia adelante y saltando ocasionalmente. De hecho, esta idea de hacer el juego algo más desafiante se entiende mejor cuando vemos el tercer acto de cada zona, que solo es la pura pelea contra el jefe, sin anillos de por medio. Un solo golpe y vuelves a hacer todo el jefe de nuevo. La única condescendencia que existe en esta versión es que el clásico escudo de todo Sonic no desaparece al terminar nivel y lo puedes llevar durante todo el juego. Pero con los escasos que llegan a ser en esta edición, creo que es una forma decente de balancearlo frente a todos los nerfeos presentados. Otra diferencia muy marcada es cuando finalizas un nivel, y las recompensas que tienes es en base a los anillos que recolectaste. En el original, podías tener una oportunidad de ir a un nivel especial si tenías más de 50. Y si lo completas, consigues una esmeralda, que al tener todas, consigues otro final. Aquí hay muchas más variables sobre tu economía, pasando a conseguir más anillos, tener una vida extra o solo más puntos. Y esto es una constante en todos los juegos de esta consola. Cuando tienes más de 50, sigues teniendo acceso a un nivel especial. Pero ya no es para una esmeralda, sino para encontrar un continuum. Esto nos lleva al cambio más interesante. Las esmeraldas ahora están escondidas dentro de los niveles. No es algo como Sonic 3, que debes encontrar la fase especial en mitad del escenario, sino que la propia esmeralda está tirada en algún sitio recóndito. Sonic 1 de Genesis tenía escenarios bastante grandes, para lo que era un plataformero en 1991. Pero más allá de ir un poco más rápido o conseguir un power-up temporal, no estaban del todo bien aprovechados. En su contraparte menos potente, a la hora de tener los ítems más valiosos como parte de su estética de descubrimiento, hace que valga mucho la pena intentar desviarse un poco del camino. No requiere su nivel de IQ demasiado alto para descubrirlos. Pero uno que puede destacar es la esmeralda de Lauren Zone en la versión de Master System, que está completamente visible en la ruta principal, pero debajo de unos pinchos. Y poco antes de esta zona, hay un power-up de invencibilidad. Por lo que puedes hacer dos cosas, o ir bien a lo bruto y perder tus anillos a costa de agarrar esta esmeralda, o consigues el power-up e irte lo más rápido posible a recogerla. Siendo una situación riesgo-recompensa muy bien planteada. En la versión de Game Gear no está debajo de un hazard, así que es mucho menos interesante. Igual, estos cambios son muy bonitos, mejoran la experiencia en muchos sentidos y todo lo que quieras, pero ¿qué tan buenos son los niveles? Si te gustan los juegos de Sonic, probablemente te guste este también, pero de no ser el caso, sigue participando. Comparte muchos problemas que la gente hoy en día critica de los juegos de Horizon del Genesis, donde la mayoría de los niveles no se aprovechan el concepto de velocidad, y cuantas secciones donde debes correr es solo volverte bolita y el resto se hace solo. Lo que hace más memorable el diseño de la versión de 8-bits es todo lo comentado anteriormente. Cuando la cagas, hay mucha mayor penalización, y si quieres conseguir el final bueno, debes frenar un poco e investigar sus niveles, incluyendo mucha mayor verticalidad en los mismos, ya sea por razones de dificultad o descubrir nuevas partes de los escenarios. La cámara diría que es un poco mejor, siendo una de tipo dinámica que algunos recordarán de Sonic CD. Puedes ver todo lo que se te vendrá en la cara con la suficiente anticipación para evitar cualquier tipo de peligro, muy a diferencia del juego original de Sonic, donde estaba fijado en el centro, y si no controlas tu propia velocidad, nunca vas a reaccionar bien a menos que ya tengas memorizado todo el mapa. De hecho, la versión de Master System diría que tiene la peor cámara de los tres, porque Sonic se posiciona más adelante del punto de enfoque, algo que es imperdonable en cualquier juego existente. En donde gana la versión de Master System por sobrevade Game Gear, en este punto es en su FOB, FOE, su FOB. En donde más se nota este punto a favor, es en las dos últimas zonas del juego, donde para conseguir las últimas esmeraldas, debes hacer un salto de fe hacia unas plataformas que te llevan a una sección alternativa de los niveles. Y en la versión de Game Gear, a menos que te veas un gameplay en YouTube, nunca te enterarás de que existen debido al acercamiento de pantalla inevitable por su naturaleza portátil. Otro temita son los jefes, que son todos malísimos, como cualquier jefe de Sony, pero comparando ambas versiones, de alguna forma son mucho peor en Game Gear. Es gracioso ver que aquí, debido a la cámara, deben enfocar todo el sprite de Robotnik, por lo que provoca que tengas la altura suficiente para matarlo en su primer enfrentamiento antes de que pueda hacer su primer patrón. Muy diferente a la versión de Master System, donde nunca podrás pegarle hasta que baje el suelo y haga su ataque primero. En Bridge Zone, también hay un cambio de diseño, donde pusieron unos puentecitos en la de Game Gear, y puedes simplemente quedarte girando infinitamente sin moverte a ningún lado. Y ya tienes ganado el enfrentamiento. El resto son más o menos iguales en ambas plataformas, pero son más desafiantes que el jefe de Sonic promedio. Sí, especialmente, porque todos te pueden matar de un golpe, pero nada que te rompa la cabeza. En general, Sonic 1 en 8 bits es un juego igual de desprolijo que su contraparte de 18, pero desde el aspecto lúdico, es bastante más congruente con lo que quería construir, y en cuanto a su diseño, es mucho más experimental, el cual te queda más sin el recuerdo gracias a que sí te pide un mínimo de exigencia de tu parte para que te aventures en su mundo. Además, para alguien con mucha menos experiencia en el desarrollo de videojuegos, como lo fue Yusukoshiro y Enchen en general, es un primer intento muy bien logrado en comparación de Sonic Team, donde muchos de su equipo ya tenían bastantes años haciendo jueguitos para acabar con un resultado similar. Sería interesante ver qué harán estos desarrolladores cuando les toque hacer su secuela. Si es que los hubiesen llamado para hacerla, porque para la versión en 8 bits de Sonic 2, llamaron a otro estudio para que haga el trabajo, uno bastante menos experimentado, llamado Aspect, en conjunto con un equipo de investigación y desarrollo de SEGA denominado CS2, el cual, a diferencia de Enchen, aquí todos prefirieron usar pseudónimos y es imposible saber quiénes fueron los encargados del juego. Estos también quisieron ponerse experimentales con el Erizo, llegando al tal extremo de cambiar incluso la historia. ¿Recuerdas West Side Island? Bueno, aquí no existe. Seguimos en la misma isla del Sonic 1. Oh, sí. Llega un punto donde volvemos a Green Hill, de hecho. Pero es la única zona que se repite. Todas las demás son completamente originales. Ahora, en lugar de introducirse a Tails como tu compañía de aventuras, es ahora una damisela en apuros capturado por Robotnik. Y debes conseguir todas las esmeraldas para poder entrar en su fortaleza y rescatarlo. O si no, se muere. O eso dicen las creepypastas. Probablemente el Dr. Huevo solo lo robotizará como el resto de animales y ya está. Es una propuesta interesante la de ver otros lugares de la isla que comenzó toda esta franquicia, pero no llega a conseguir el mismo cuidado que dio el equipo de Koshiro en la precuela. Aquí se siente mucho más aleatorio e incongruente. Y tristemente, esta inconsistencia se repetirá en futuras entregas de esta nueva desarrolladora. Aplaudo que sea uno de los pocos juegos que comienza con un nivel que nos ha tropical o playero, pero... Como mierda pasamos de una cueva mineral cerca de nivel de lava con un fundo súper depresivo a literalmente la versión más alegre de Hill Top Zone que se podían encontrar sin ningún rastro de magma a su alrededor. Y eso que aparentemente cerca de este se encuentra la propia Atlantis y al ladito el mero Green Hill. Al menos esto acaba siendo un detalle un poco menos cuando vemos que el diseño de niveles está bastante mejor que el juego anterior. Cada zona tiene su propio gimmick que ayuda a extender o dar soporte a las mecánicas base del juego, algunas más soportables que otras, pero le dan más jugo a toda la experiencia. En concreto, varias ayudan bastante a tal aclamado momentum, como puede ser el uso de la ala delta en Sky High Zone, la mecánica de rebotar en el agua en Aqua Lake, o los discos de Gimmick Mountain, dando como resultado el mismo objetivo que tenía el anterior juego, descubrir secretos y encontrar las aclamadas esmeraldas. Pero ahora es más entretenido, por haber mucha más verticalidad e interacción con el escenario que antes. Curiosamente, el mapeado es muchísimo más corto, llegando incluso a bajarte puntos y te tardas como 2 minutos en algún nivel, pero se siente como una experiencia más longeva debido a que le aumentaron bastante la dificultad. Si bien el temita de recuperar los anillos que pierdes regresó, ahora se dispersan mucho más lejos y solo te da chance de agarrar uno, y ya no existen los checkpoints, o el escudo que te cubría de algún golpe sin perder anillos, por lo que debe ser muchísimo más cuidadoso que antes. Ni siquiera el nivel de bonus al llegar a la meta, y esta tiene requisitos mucho más específicos para que te tire una vida o una continuación extra. Sumémosle a la ecuación que a este juego le encanta meterte trampas en sus puzzles, por lo que un error en el acertijo equivale a que te pinches las nalgas o directamente mueras, pero repetirlo no será tan agonizante al saber que el escenario no es tan largo. Es una sensación similar a cuando la cagas en Super Midway, por ejemplo. Obvio, esto es un desafío totalmente justo y no te vienen con tanta bullshit, salvo estos tubos de la penúltima zona, donde vas tan rápido que literalmente debes andar pausando el juego a cada rato para saber dónde debes dirigir al Sonic. Y jugar el juego en Game Gear es una mierda. Cuando cambias de dirección, la cámara se desplaza rapidísimo y te desorienta un montón y muchas veces terminas cayendo varias trampas porque la bifurcación o el enemigo aparece ni bien ya estás por caer en ellas. En el anterior juego, ambas versiones tenían su propio layout de los niveles para poder acoplarse a la cámara de cada plataforma, pero aquí se siente que copipastearon la de Master System a la portátil sin tener en cuenta el close-up obligatorio que deberían hacerle el juego. Los jefes en general son igual o peor que en la anterior entrega, si bien es un gran detalle que no peleas con Robotnik, sino con sus más grandes creaciones mecánicas, y además le añade el detalle que debes golpearlos en algún momento o punto específico para producirles daño. No dejan de ser los típicos que solo se conocen un patrón y lo repiten hasta que les hayas golpeado lo suficiente. Algunos incluso tienen movimientos que no te provocan daño y los puedes aprovechar para burlarte de su IA y matarlos sin mucho problema. Lo único que podría destacar sería el primer jefe, en específico su edición de Game Gear, ya que gracias a la cámara pedorra que tiene hace que indirectamente sea más difícil telegrafiar sus patrones y el ritmo de las bolas que van cayendo los deshifres con el diseño del sonido del juego. Pero de resto, no son nada diferentes a cualquier otro Sonic. En un todo respecto al diseño, Sonic 2 para las consolas menos potentes de SEGA fue todo un avance respecto a lo que quería lograr Ancient, volviéndolo un Sonic más desafiante. Sí, algo raro muy de escuchar en esa franquicia, pero sacrificando los pequeños detalles que volvían a South Island más memorable. Y en el caso de Game Gear, ese desafío se vuelve muy injusto gracias a que no adaptaron debidamente la gran parte del layout a la pantalla de su plataforma. Y como esta es la versión de que SEGA siempre comercializa, probablemente sea la que más odies y eres uno de los 5 gatos locos que se dignó a jugarlo. Fue un paso adelante y dos hacia atrás, pero quién sabe, quizá el siguiente juego los muchachos mejoren y hagan uno de los mejores Sonic de todos los tiempos. Sonic Chaos es uno de los peores juegos de Sonic de todos los tiempos. Conocido en Japón como Sonic Tales, este es el primer juego desarrollado solamente por Aspect, y el mayor aporte que dan es el hecho de que ahora puedes jugar con el colitas, y que Sonic finalmente tiene el Spin Dash y su Super Peel Out, y ya. Todo lo demás se siente completamente paupérrimo. También tenemos nombres de los responsables de este juego, así que, te maldigo, Draizou y... Tadachi y Horoi. Mierda, estos tipos no hicieron nada. Comenzando por la historia, es simplemente Robotnik robando las esmeraldas de nuevo. No tiene un giro interesante como el del anterior juego, o que de la nada aparece un nuevo rival como en Sonic 3 OCD. Es un completo desperdicio, porque si usamos un poco la cabeza, nos podemos imaginar que Robotnik finalmente logró esclavizar gran parte de South Island, ya que un par de los niveles que visitamos están controlados por el Doctor, y cuando volvemos a visitar Green Hill, está toda industrializada, pero no pasa más allá de una posible idea que nunca desarrollan como se debe. Y ya que mencionamos a los niveles, creo que esta es la mayor definición de Brainlet. Son igual de cortos que los de Sonic 2, pero con la diferencia de que aquí son más fáciles de estudiar que la diferencia entre el Diptongo y el Hiato. Sigue sin haber un escudo como en el anterior juego, pero la cantidad de anillos que hay en cada nivel es absurdísima. Llegando a un punto, logré conseguir como 3 vidas seguidas de puro agarrar anillos. Hay una variedad increíblemente pequeña de enemigos y muchas veces te los tomas de casualidad, porque la gran mayoría de los peligros que te puedes encontrar son solo pozos o pinchos. Las fases ahora son muy rectas. Apenas hay alguna gimmick que cambie un poco su planteamiento de juego como los dos títulos anteriores, y ya no hay tanta verticalidad como antes. De hecho, en cierta forma explorar los niveles termina perjudicando la experiencia en general, y eso es debido a cómo implementan la forma de conseguir las esmeraldas en este juego. Regresaron a la fórmula de los juegos de Mega Drive donde debes hacer un nivel especial para conseguir la esmeralda. ¿Cuál es el requisito entonces? Pues, tienes que conseguir 100 anillos y ya, entras a la fase especial. Así tal cual, de la nada. Ni bien consigas el anillo número 7, vas directo al bonus. No es como en otros juegos donde debes conseguir una cierta cantidad y luego irte yace un checkpoint o al final de nivel para canjearlos como ticket de entrada al nuevo escenario. Sumen este problema con la enorme abundancia de rings que comenté antes. En muchos niveles es normal encontrarse con 5 televisores que te entregan 10 de estas cebollas en un mismo lugar o hileras de los mismos que tendrán entre 20 a 30. Llegas en cuestión de segundos al requisito frenando de golpe toda la experiencia. Para peor, cuando terminas este nivel bonus, no te regresa a donde habías dejado el nivel anterior, no, sino que te manda directamente al siguiente. Sí, tal como escucharon, el regalo que te da este juego es esquipearte tres cuartos del nivel por el simple hecho de querer explorar un ratito el inicio de la fase. Es una lástima porque en esta entrega añaden dos power-ups a los personajes, unas botas voladoras que te permiten correr en el aire y un resorte móvil que te ayuda a dar saltos gigantes. Pero nunca se aprovecha porque hay poquísimas partes para usarlos de forma interesante. Y esas partes puedes perderlas no porque no las hayas encontrado, sino porque cumpliste el requisito de ir a la fase especial bajo sin tu consentimiento. Ahora, viéndolo de otra forma, es un juego de Sonic que me permite jugar menos Sonic. Así que para mí, en lo personal, es un añadido muy bueno. ¿Las fases especiales son buenas al menos? Claro que no. Dos de ellas casi que se hacen solas apretando solo hacia adelante y las que tienen un diseño más complejo es solo ir saltando en plataformas o revivir una de las peores gimmicks del juego anterior, que son esas tuberías que para pasártelo debes ir pausando el juego todo el rato para ver bien la ruta que debes tomar. Solo destacó una, que es la fase de la penúltima esmeralda, donde es un nivel algo más corriente pero con tiempo límite y debes optimizar bien los power-ups que debutan en esta entrega para llegar a la meta. Algunos estando ocultos o que solo puedes llegar si aprovechas bien tu momentum y velocidad constante. Fue lo único genuinamente entretenido del juego me hubiera gustado que el resto de escenarios fueran así. Oh, y ni me hagas hablar de los jefes. En primer lugar, aquí y ahora le metieron anillos a sus niveles, por lo que ya se desvaneció la idea de las precuelas donde eran jefes fáciles, pero con la contra de que no puedas recuperarte de sus golpes, ahora son solo jefes fáciles y en algunos casos increíblemente estúpidos. El de la primera zona es solo hacerlo un spin dash tres veces ni bien aparezca y ya, se murió. Ni siquiera si se tiene algún patrón en particular. Y bueno, hay dos en particular donde es posible subirse encima de ellos y golpearlos sin tocar el suelo hasta matarlos, algo que ocurría en algunos jefes de Sonic 2 de la génesis. Ahora, en el caso de que por alguna razón de la existencia la cual no encontraría lógica alguna, se te complica el juego jugando con Sonic, puedes jugar con Tails. Es básicamente lo mismo pero empieza con más vidas. Puede volar y no hay niveles especiales por lo que puedes acceder al final bueno solo terminando el juego. Este es el único punto positivo que le encuentro ya que al menos puedes explorar los niveles sin necesidad de que te hagan blue bowling cada que consigues 100 anillos. Pero como he dicho antes, tristemente estos son cortísimos y no hay muchas cosas interesantes para explorar ni un desafío exigente a afrontar. Sonic Chaos es la mayor definición de un juego de paso, un título que no se hizo con cariño y solo fue desarrollado para pasar la cuota de SEGA de querer un Sonic al año en cada consola y muy probablemente luego de este video me olvidé por completo de él. Y sí, tengo suerte de toda la franquicia. Por suerte, Sonic Triple Trouble es mucho menos desastroso. Este fue el primer Sonic diseñado exclusivamente para la Game Gear, siendo sus ports hechos por compañías de terceros ajenas a SEGA o por fanáticos. Por lo que este es el juego donde menos problemas puedes encontrar con la cámara. Bueno, casi. Estamos hablando de Sonic. Respecto a la trama, no hay mucho para comentar. Ni siquiera se sabe si es la misma isla de los anteriores juegos. Pero por lógica básica, se cree que es South Island de nuevo porque aún siguen siendo seis esmeraldas a recoger. Lo más interesante que se puede sacar de esto es que es el debut de Knuckles en la portátil de SEGA y nos introduce un tercer villano, Fang the Sniper, un cazador de tesoros que parece tener un avanzado conocimiento tecnológico, ya que tiene sus propias máquinas como el Robotnik y de paso oculta las esmeraldas en una dimensión alterna que solo él conoce. Dentro del juego sigue siendo un personaje chistosito al igual que los otros dos antagonistas, pero este se pasa de imbécil en el muy buen sentido. Una gran novedad del juego es que en las fases especiales tendrás que derrotar a Fang antes de conseguir la esmeralda y la primera vez que lo combates como jefe literalmente se quema el culo en su cinemática de presentación y ya te da la batalla por ganada. Luego en otra ocasión va con un misil autoteledirigido, ocurre una descompostura y le termina atacando a él y la que es mi favorita va con un taladro debajo de su moto, se atorna en el piso y debes enterrarlo como si fuese un corto de Tommy Jerry. Es un personaje demasiado expresivo y carismático y no es de sorprender que es el único villano de esta serie y juegos que haya regresado múltiples veces, repitiendo como antagonista en el juego más reciente del erizo, el Superstars. El resto de estas fases se intercalan entre dos secciones, una en 2D donde es una batalla contra relojas a llegar a la meta con escenarios plataformeros un poco más exigentes de lo usual y otra en 3D algo más clásica donde debes recolectar cierta cantidad de anillos. No son nada del otro mundo pero por la forma en como concluyen estos hacen que se devuelvan las mejores de todos los que reseñaremos hoy. ¿Qué hay de los niveles normales entonces? En esencia son mucho más parecidos a los juegos de Megadrive, bastante más extensos y con diferentes rutas para llegar al punto de meta. Finalmente eliminaron la forma de acceder a las fases especiales del juego anterior. Ahora es solo tener 50 anillos, buscar el televisor que contiene la esmeralda y ya está. Y si lo terminas, vuelves a nivel donde estabas en lugar de dirigirte directamente al siguiente. Personalmente, sigo prefiriendo el como lo hacían los dos primeros juegos pero esta es una mejor opción que la tontería de Sonic Chaos y elimina todos los problemas que tenía su sistema. El cambio más notorio en la forma de cómo fluyen estos niveles es una mecánica que no te explican bien en el manual pero es bastante intuitiva de descubrir. Aquí, cuando Sonic está en el aire sin estar en posición fetal, al apretar el botón de salto se vuelve bolita por unos segundos. Esto en un principio se puede creer que es para golpear los enemigos que te avecinan cuando saltas en un resorte o caes en un precipicio lo cual es muy bueno pero en práctica se utiliza muchísimo más para modificar la atracción de momentum del personaje logrando recortar mucho camino en caso de que quieras espirronear o para llegar a zonas que podrían ser inaccesibles con un salto normal haciendo que los niveles sean muchísimo más interesantes de interactuar y te puedas arriesgar más en situaciones difíciles. Esta habilidad es tan explotable y divertida de usar que se repite en Sonic Adventure en cierta forma lo cual es algo bastante sorprendente. El resto sus escenarios también tienen un sentimiento similar a Sonic 2 que reseñamos en este video ya que cada zona tiene su propia química temática de que debes explotar para poder pasártela. El más interesante es el de nieve con la snowboard que es un reto con tu impuesto lograr llegar lo más lejos posible con ella y en el nivel del agua tienes unos power-ups que te ayudan a nadar lo que sorprendió es que volvieron a repetir los tubos laberínticos de mierda pero cada que hay una intersección el personaje se detiene para que elija su destino lo cual se agradece y la nueva mecánica de salto hace que el acceso hasta se vuelvan menos problemáticos. Los únicos problemas graves que le veo al Triple Trouble son dos cosas la primera es el aún más cobarde sistema de anillos ya que ahora no pierdes todos al ser golpeado haciendo que inconscientemente no seas más precavido con los siguientes peligros por lo que a pesar de que los niveles en papel estén muy bien diseñados a menos de que hagas un reto personal vas a jugar de una forma mucho más despreocupada lo segundo es que los jefes siguen siendo bastante malos como siempre teniendo el mismo problema que los jefes de Chaos lo cual es una lástima ya que varios aprovechan bastante bien las nuevas mecánicas del juego teniendo incluso unas introducciones demasiado elaboradas para lo que uno esperaría de esta consola pudiendo haber sido los mejores jefes de esta saga de juegos me gustaría decir que Triple Trouble es genuinamente sólido pero primero es Sonic y segundo al no corregir todos los problemas del juego anterior y crear otros hace que sea un producto algo desprolijo como los demás juegos reseñados sin embargo sus apartados más fuertes hacen que sea muy entretenido e interesante tranquilamente puede ser el mejor de esta saga del erizo el último juego plataformero de Sonic en el sistema y diría que es uno de los más interesantes bajo su trasfondo una de las críticas más populares que tiene este juego es que se ve del asco y no los voy a corregir en efecto parece que vomitaron los gráficos del Sonic 3D Blast de la Genesis y lo pusieron en un cartucho de Game Gear pero resulta que no este juego técnicamente hablando solo salió en Game Gear en América mientras que en Japón salió exclusivamente para Kids Gear este es simplemente un rebrand de la consola anterior para poder atraer a los más infantiles vendiéndose más como un juguete se teoriza que cada uno de los juegos iba a tener su propio diseño de consola pero se murió mucho más rápido que la Virtual Boy siendo solo la versión de Virtual Fighter Mini el único modelo de Kids Gear existente la idea de esos juegos es que sean absurdamente sencillos o con una estética apantallante para que un niño que no sepa ni los hiraganas pueda jugar por eso de los poquitos juegos que sacaron utilizan personajes famosos o están hechos con un pretenderizado 3D el gran problema de esto es que el juego no solo es aburrido bajo su naturaleza de videojuego de preescolar sino que tiene partes increíblemente frustrantes como para que se las aguante un enano fallando incluso en ser un juego cumplidor para el público que se tenía planteado por ejemplo las físicas de los personajes están increíblemente pesadas el movimiento lateral en el aire es un suplicio y te puede dejar vendido al ataque más evidente solo porque Sonic le pesa demasiado el culo otro problema son las colisiones que siendo francos las que todos hemos visto tampoco son de lo mejor pero aquí es donde se pone mucho más evidente con un montón de errores de perspectiva paredes son visibles o que el personaje se detiene por ninguna razón aparente la parte más fea de todo este asunto es que cuando quieres llegar a la fase especial del nivel de desierto en el que te llevan esta clase de cráteres por una ruta fija y debes agarrar al que te lleva al anillo gigante el problema es que la colisión para activar el evento de cada cráter es enorme excepto los que están alrededor de que te lleva a la fase especial lo cual es increíblemente injusto deducir esta pequeña diferencia invisible a menos que ande saltando el idiota a cada hueco de la pared a saber cuál es el que te deja ir a donde realmente quieres otro nivel realmente molesto es el del agua el penúltimo antes de llegar al final del juego su primer acto es uno realmente corto pero esto es debido a que tiene otro putísimo puzzle molesto de tubos que ya me tienen hasta los huevos y para más inri algunos escupen burbujas que te llevan volando al punto de inicio si no saltas en el momento correcto o si te caes entre las plataformas que hay entre ellas es aquí donde mucha gente dropea el juego por lo lento que es el nivel lo irritante que es esta clase de acertijos y que el mínimo error ya te tira de nuevo desde donde comenzaste ya ni hablemos de la última zona que es literalmente un laberinto donde debes accionar 100 switches para crear plataformas teletransportadoras donde la mayoría no te llevan a ninguna parte y si haces la fase especial en esta zona deberás activar estos switches otra vez toda esta amalgama de problemas me hacen preguntar en qué demonios estaban pensando son demasiados desafíos increíblemente malos y abusivos para un alumno de jardín de niños el resto de cagadas que hace son cosas que ya repetimos en anteriores títulos las fases especiales son muy soses el sistema de anillos es aún más permisivo que triple trouble haciendo que solo pierdes 10 de estos con cada golpe y eso sin contar que desde el primerísimo juego volvemos a ver el power up del escudo volviéndolo aún más brained a la hora de querer aprender el juego y practicarlo los jefes también son increíblemente sosos algunos podrían decir que es interesante que solo debas golpearlos en su cabina pero en práctica es lo mismo que los puntos débiles en los anteriores sonics de la consola ya a estas alturas del partido es como patear un caballo muerto no es que sea algo nuevo por razón solo destacaría una cosa algo chiquita pero me resultó llamativa cuando estás en el agua y llega el clásico contador de tu aguante a cero no mueres inmediatamente sino que empieza a consumir todos los anillos que tienes y cuando estos llegan a cero ahí es cuando pierdes una vida esto es una mecánica irrelevante en especial cuando las tuberías del nivel de agua ya te recuperan aire por alguna razón pero se vuelve muy importante contra el jefe de la zona ya que no hay ninguna forma de recuperar aire mientras lo enfrentas así que es súper necesario conseguir la mayor cantidad de rings posibles ya que debe ser muy habilidoso para golpear a Robotnik antes de que te quede sin aire haciendo de más que tenga sentido que no pierdas todos los anillos de uno cuando eres golpeado ah también puedes jugar con Knuckles pero más allá de romper el nivel volando y escalando no cambia mucho el juego es más ni me gasté en jugar con él lo que están viendo es de hecho la demo del juego cuando no tocas nada eh miren ahí regresó la pantalla del título lo único bueno que se puede decir de Sonic Blast es que en ciertos aspectos es un poquito mejor que Sonic Chaos pero esto ya es comparar la basura con la porquería ¿y qué aprendimos de todo esto? que jugar Sonic es una además de eso probar sus juegos de la Game Gear fue una sensación bastante extraña ¿tenía justificación la burla de Takashi y Suki en aquella entrevista de hace más de una década? ¿y qué te digo? no lo culpo honestamente de los 6 juegos reseñados solo uno es realmente bueno pero algo que puedo destacar de ellos es que son muy experimentales a su propia forma ya que incluso el peor de todos ellos tuvo elementos únicos que nos ven comúnmente los Sonic map populares y que estaría cool que se repitan o reinterpreten de alguna forma y si Sega pudo añadir algunas pocas cosas que aportaron a juegos futuros espero que lo sigan haciendo ¿estarán mejor sus spin-offs de la misma consola? ¿quién sabe? si el video le resulta ir bien puedo hacerle secuela con los otros juegos que faltaron espera secuela ¡Suscríbete! 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 Música